este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo no es de la mp5 peta la otra puerta de al lado lado al lado no es el urrum creo vale sube estoy viendo un cable que sube ahí justo Y eso No entra Ah no, nos tiran mierda eh Cuidado que están tirando F1 Me gusta correr Con acá, con acá ¿Han entrado? No ¿Qué pasa Tone? Cuidado eh, hay uno ahí Mira te voy a coger un lanzamiento Que hay aquí creo Apunta al agujero Ten cuidado que te pueden matar por el lado ¿No hay lanzaquicos? No Esto es lo mejor de los viajes con el elidescrack Bueno, ¿te dan por los lados o no? Cuidado que es, me dan mis por a mi Me dan, me dan, me dan Guau, nos tienen rodeados Bro, hay que dar viajes ¿Cómo sales de aquí? Piña, piña Vale, viene el 96 aquí, borde Ya lo llevo, lo tengo ¿Dónde está? Va a entrar uno, eh Quiere entrar uno Muerto, muerto Bueno Buena Hay otro, otro, otro Cono Si lo veo Si los matamos Echaros cosi y vámonos Pocha, uno muerto Bueno He matado uno, eh La batería no sirve de nada Que la rompa Borde ¿Me puedes subir? Cono, cubra a tope, eh Sí, sí Tú solo tienes que cubrir ese agujero Creo que no pueden entrar por ninguno Rápido Súbeme Me llevo a dar también todos los C4 Pero si nos llevamos todo el loot Vale, nada Habitación vacía, borde Me he caído, borde ¿Puedes venir? Otra, otra batería Otra batería Otra batería Otra batería La tengo La tengo Ahora es que sí que hay que subir al techo, eh Batería, apago, eh Es inteligente La rompo y ya está Sí, rópela O hay que petar la batería No Te ayuda a romperlo Ya, roto, roto ¿Se han apagado, cono? Eh, sí, sí Vale, pues para el techo y cierra, tío Hay que cubrirle, borde Te voy a ir preparando Uf, espérate, borde Necesito Te puedes subir sin que te mates Me he caído, guante, eh Me he caído, guante Vale Ya está Ya está Me van a matar No, no, no Cono, tú cubres la bujera No nos vamos a piquear Vete, te metes de borde que te matan Voy a petar, voy a petar para arriba Peto para arriba No, no, mira, mira, mira Que por ahí creo que puedo subir Claro que si eso es, si eso es Súbeme, súbeme ¿Qué es eso? Súbeme Voy a seguir petando para arriba Yo lo digo para ponerme ahí arriba En el tejado Peto Cubrí a saco Tío, peto para arriba Lo gasto tú y a la mierda Sí, claro Es que no me queda mucho, eh Vale Estoy ya casi en el techo Martillo Vale, no building, no building No building No building Dale, dale Necesito materiales para construir Tengo metal, tengo metal encima Toma, toma metal Eh No, no, cubre, cubre Por tu madre, ¿o no? Ayúdale Me ha matado, me ha matado Por la espalda, la espalda No me jodas No me jodas Tore, lleva aquí Pon una pared aquí, Tore Entran Cuarto Quita, quita, quita Tore, la mierda ¿No tiene una ventana? Metal, borde, dame metal ¿Lo tienes tú? Metal, borde Estoy haciendo una ventana Quita, quita No, si aquí hago heavy building No voy a poner, no puedes poner ventana Entran, tío No puede, necesito poner el armario arriba, borde Necesito la madera Dame madera, borde Dame madera 980, 980 Toma No tengo, no tengo No tiene armario No, toma, 980, 980 Armario Me matan, me matan Me matan Apunta, apunta el agujero en la ventana No puede ser esto, tío Se nos meten, eh Se nos meten Voy a 60 Muerto Hay dos, eh Había dos Había dos dentro He matado Hay más Borde, necesito madera Cubre Tengo armario Tengo armario Tengo crista Bien, 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 hostia Bien Vamos, vamos Muevelo para arriba Muevelo para arriba Y me ponemos puerta El azufre El azufre Saque de afuera No pasa nada Chufa torretas Chufa torretas que se los carga Súbeme, súbeme, súbeme ¿Dónde estás? Súbeme aquí ¿Dónde antes? Súbeme ¿Me podéis frenar aquí dentro? Ahora, cuando podáis El helio de Scrax se lo llevan Lo matan a la torreta arriba No, no hay torreta arriba Sí, sí hay torreta arriba ¿Están apagados? No, la ha encendido el borde Mira, él los tiene Toma, hay otra puerta Borde, escóndete Te meto aquí el martillo Lo he disimulado Escóndete detrás de la puerta No tengo, Bindi Pues subí, autorízate ¿Te subo? Sube Autorízate Y quita el martillo Lo he disimulado Vienen con el líder de Scrax ¿Eh? Sí Estaba haciendo otra puerta, tío ¿Dónde la he dejado? Borde Coge el martillo Esto es ahora o nunca Toma Lo tengo, lo tengo Cuatro, bro Si quita el martillo ¿Qué pasa? ¿Dónde han petado? ¿Dónde lo han echado? Ya verás tú Ya verás Una pared, una pared Al techo, ¿no? Quita, quita, quítalo, Borde Quítalo, quítalo Quítalo Cuando yo te diga Toma, muerto Quítalo, quítalo Quítalo Vale, vale No, no, espere, espere El Satchel, el Satchel El Satchel Otro Wounded Otro Wounded Seguro, ¿eh? Pone cristal, pone cristal Aguanta, aguanta, tranquilo Polo, polo, polo Quedan tres, quedan tres Son tres, son tres ¿Te han puesto? Sí, sí, sí Le han disparado desde el market No hay comida, bro No Vale, eh Necesito reparar ese techo Cuando yo te diga lo quito otra vez, ¿vale? Voy a poner ese techo HQ Lo que hay que poner ahí es algo, tío Vale Voy a salir, ¿eh? Cuando yo te diga Quítalo, 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 quítalo Avisa, ¿eh? Me está viendo, me está viendo ¿Dónde lo tienes? Quítalo, quítalo No, 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 no Quítalo, quítalo, quítalo ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Me ha matado, me ha matado Con cristal, con cristal Me ha matado He gastado los Kikos, ¿eh? 60 segundos, borde Cierra Quedan dos más, ¿eh? He matado uno Vale, eh ¿Tienes martillo? Eh... No, lo he dejado abajo Quitármelo rápido esto, loco Que lo voy a matar ¿Dónde está el puto martillo, tío? ¿No tienes? Sí Go Si yo lo sabía yo esto Hostia, cono Qué susto he matado, tío Quítame un cristal Quítame un cristal Aquí atrás, aquí atrás Quítame... No, este no Vale, este sí, que está en los pies Este Quedaros y no salguéis todos No, no, no Salimos, salimos Sal, cono Sal, cono Sal, cono ¡Cono, sal! ¡Como la he cagado! ¡Como la he cagado! Las torretas, las torretas, torretas, torretas Torretas hay que apagarlas Me he pegado, ¿sabes? ¿Casi? Buah Las torretas hay que apagarlas Eh, me... Necesito curas Meteros dentro de Bordi y apagar las torretas, porfa Hostia Bordi, por cualquier cristal, métete y apaga, bro ¿Cuánto no? Ander, yo en bajo EUSA resuscrito por dos meses Esta la puta taquilla, tío No, no, Bordi, por otra ventana Vuelvo a ponerla Va ¿Por el cristal? No muere, Econo No, no, no Avisa Estoy viste de vida, eh Están apagas Todos muertos, eh Meto toda la mierda para dentro Abridme, eh Estoy fuera, bro Estoy rompiendo camas Empiezo a meter todo Cono, ábreme el cristal No llevo, no llevo, no llevo, no llevo Este ¿Dónde estás, Cono? Tengo mucho metal, mucho metal, pacha, pacha, vale Mucho metal Cono, ven Se me ha roto el cristal, tío No me jodas Abrirme, abrime Tengo mucho metal, Bordi Mucho metal Se me ha roto el cristal Un momento Ahí he metido metal en la casa Ábreme Entra Está cayendo la casa, eh Arriba, hay que tener cuidado Vale, abre Chapa Tengo que poner un cristal arriba Abre, 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 abre Que te voy a tirar mierda Tío, no, toma Coge el mazo, tío Tengo que poner un cristal arriba Voy Abro, abro, abro Abre, toma Tengo que sair Cierra Cierra Tengo que ir Aquí se van a aparecer Sí que van en el azufre, eh La follen Estoy buscando metal Va, 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 repararé eso Yo llevo cuatro y pico ¡Abre! Muerto Buena Me están comprando en la tienda, tío Sí ¡Bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¿Qué? ¡Mucho metal! Mucho y mucha madera Voy para adentro, eh Necesito un plano ¿Tienes plano? No Aguanta, eh Aguanta, aguanta, aguanta No, no, aguanta 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 Tomadme una puerta de chapa a la level 2 Eh, toma Códelo Toma, toma Puerta de chapa Códelo Toma, aquí, aquí os tiro otra Toma Toma, hay un cristal nuevo Códelo, toma Otro Códelo Grande Empiezo a meter mierda para adentro Escúchame, Tore ¿Qué? Hay que empezar a poner puertas de arriba para abajo, eh Aquí tienen mucho metal Empieza Yo voy a meter luz para adentro, bro Y matándolo ¿Qué código has puesto aquí? Bro Barrecadas de pincho No 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 Yo sí Voy a hacer ¿Cómo no? Todo lo del anillo hay que meterlo dentro, eh Te cuelgo el hueco Te cuelgo el hueco Tú, tú, mete Entraba con arma ese, eh Gente full HQ fuera, eh Miren Chao, por ahí al lado, what the fuck No, hostia, no podéis poner... Estoy poniendo pincho Escúchame Ponerle piedra Ponerle piedra al armario, tío Que no se caiga la piedra Madre mía todo lo que hay, brother Sí, sí, meto piedra, meto piedra para adentro Meterle piedra al armario, pero ya Que no se caiga Ya no puedo entrar, le he puesto pincho Madre mía, que pila de munición y de todo, brother Dios Más malo que hay aquí, aquí hay más mp5 Bro, eh... Que ya tenemos el whip hecho Bro, que está todo lleno de loot Otra mp5 en el suelo Y aquí, esto lleno de armas Llevo 5 mp5 del suelo 1, 2, 3, 4, 4 mp5 del suelo Madre mía lo que tenían esta gente, bro Escúchame Esta gente, esta gente la han maneado Claro, te lo digo yo que sí Esta gente la han maneado, chavales No puede ser el whip es de allá Dios, no se salva casi ninguna torreta, ¿no? Las de arriba estarán todas Vamos a llenar la base ahora de torretas, loco Mamá, vaya, vaya base, tío AMK22, dice... Uuuu Pues ya está, vamos a echarnos los más tochos y a las viajes Como cuando queráis, loquete Y encima nos devuelven el eli de Scra, ¿sabes? Qué grande, en verdad He sido simpático, mamá Fuera hay pecha de cuerpo, lo habrán looteado Tú sabes la pila que han muerto y fuera Tú tira para arriba, recto, sin salir del campo aún Si no tienes picks Si no tienes picks Tres o para arriba No te loco, no me he quedado Si es que has metido el mini entre los pinchos Es que he puesto muros, tío A ver, subilo No, no, que... No, 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 baja, baja, baja Bueno, por ahí lo tienes tú ¿Te has dicho que no podemos entrar luego? Ya verás He flipado este ¿Todo está ahí esperando que no te haya cao? Ojalá No tengo sensi Tiene la luz, no te haya cao Aparcao Habrán dicho Mira, ojo los vecinos Los callaicos que lo tenían Madre mía Lo que hacemos leo en un momento, eh Escúchame, que hemos ido con cuatro semis de mierda Y los pepos más justos que... Aquí tenés Hay un mini, ¿por qué hay un mini en la casa aquella? Pues se habrán metido Que tienen un mini arriba Que tienen un mini arriba ¿Qué dices? Si Debajo de la tienda ¿Y esta un mini? Si ¿Qué? Oh Tira, tira, pasa, pasa, pasa Me tiro yo, si Quédate aquí Míralo, el mini todo descubierto Oh Pues ya está, llenaros Yo me llevo el Scrapi para casa Oh, conciéndelo Conciéndelo ¿Y qué hay en la tienda, hermano? Mira en la tienda En la tienda tiene que estar peta Uff, uff Buah, de verdad A ver El desgraciado este nos tira el heli Nos rompe el heli Borde Es un pelotaco de primera división ¿No has visto que parece que se lo estaba meneando mientras estaba llevando el heli? Un video a saludo, bro Oh, madre mía Borde, pon ahora estos rectas Pero mira, como si no vieron mañana Voy a poner estos rectas hasta que más Vaya mierda Haciendo el petróleo nada más Y venden nada más que doles barrels Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video ¡Gracias!